En el municipio de El Cerrito Valle del Cauca se realizará la versión número 8 del festival gastronómico y musical El Bombo de Oro, donde resaltarán la tradición cultural afrodescendiente a través de los semilleros musicales y también participarán diferentes agrupaciones del municipio de Yotoco, Palmira, Ginebra y Huacarí. Marta Riascos, además de ser la directora y creadora del festival gastronómico y musical Bombo de Oro, es cantante del Pacífico Sur y una etnoeducadora que busca expandir y difundir la cultura y el legado ancestral afrocolombiano. Va a haber sorpresas, van a haber cantadoras y lo importante es resaltar la tradición a partir de los semilleros musicales, de las tradiciones del Pacífico Sur, va a haber marimberos, cununeros, bomberos, cantadoras, semillero de niñas y jóvenes. Nancy, integrante del comité de organización de este festival, asegura que además de la música y las diferentes actividades artísticas, los asistentes van a poder deleitarse con la gastronomía, que incluye productos como empanadas de camarón, tapado de pescado, cocadas, ceviche y arroz con camarón. Va a haber una persona que por tradición oral va a ser una representación de la ancestralidad de la tradición oral. Van a haber peinados afro, turbantes. La Corporación Afro Crecero, organizadora del festival, fue creada por Jaime Rivas, quien en compañía de sus hermanos buscan brindarles alternativas de superación a niñas, niños y adolescentes. Decidimos crear la Fundación Afro Crecero, donde nosotros ahí atraemos a los niños, les brindamos un refuerzo escolar, les brindamos unas tardes deportivas, donde todos los integrantes hacemos como especie de actividades. Este festival se llevará a cabo el viernes 24 de mayo en el parque principal del municipio del Cerrito Valle del Cauca, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, como parte de la celebración del mes de la afrocolombianidad.